noticias de este día 4 de diciembre entra en erupción el estromboli provocando un tsunami en la zona el estromboli se ha vuelto noticia nueva espectacular erupción está arrojando enormes cantidades de material volcánico al mar el tsunami que produjo el estromboli fue más menos de un metro y medio el tsunami habría provocado el desprendimiento de varios sectores las alarmas sonaron en la isla pero según los primeros datos de protección civil no se reportaron daños afortunadamente cerca de las 16 horas se produjo una fuerte explosión en este volcán los habitantes de la isla escucharon claramente la explosión el volcán reventar la columna de humo imponente saliendo mucha ceniza que se elevó desde el cráter del volcán y que también es visible desde las islas cercanas los vídeos son bastante nítidos y claros de lo que ha ocurrido en la zona muchos volcanes se están despertando en el planeta que nos está pasando así es la situación que se está viviendo este último tiempo diciembre está prácticamente con mucha actividad volcánica estamos finalizando un año con muchos terremotos y volcanes así que mantente atento a la información que vamos a ir entregando acá en el canal pronto realizaremos un análisis de todo lo ocurrido porque realmente esto es preocupante mantente atento alerta suscríbete presiona la campanita para mantenerte informado de lo que está pasando en el mundo se despide de ustedes cl hasta pronto nos vemos